El neoimpresionismo. Estamos acostumbrados a ver pinturas donde el color se nos presenta en bloques que tienen algún tipo de pertenencia. Ya sea en masas o en pincelada suelta, lo más normal es que se procure poner el color en donde aparentemente se encuentra. Pero el neoimpresionismo, movimiento artístico encabezado por George Seurat y Paul Signac, saca partido de las más recientes teorías sobre el color en su época, pertenecientes a escritos de Eugene Chevrolet y Charles Blanc, para llevar lo que el impresionismo había encontrado a sus últimas consecuencias. Los neoimpresionistas utilizaban paletas de colores muy saturados, que se colocaban casi de manera directa en el lienzo. Solo se mezclaban con blanco para ser aclarados cuando se necesitaba. Esto hacía que los colores finales se obtuviesen en el ojo del espectador, a través de la mezcla de color conseguida con el contraste, de pinceladas en técnica puntillista al ser apreciadas a distancia, tratando de ofrecer una nueva experiencia estética respecto al color, que hacía más partícipe y más consciente de su participación al espectador de la pintura. Gracias por estar aquí. Gracias.